Muy buenas a todos, en esta oportunidad vamos a realizar el gameplay de un juego de shooter de primera persona con una historia bastante particular en la que un sujeto debe salvar su alma luchando contra demonios. Espero que les gusten y no olviden darle me gusta y suscribirse. Ya de mencionarles siempre en el que me encuentro, es en el que tenemos que eliminar a este gigante. La parte superior es de la barra de salud, de gigante, por lo que parece bastante lento, torpe. Como vemos los rápidos son excelentes. Vamos a buscar un poco más de un gigante. Vamos a buscar un poco más de un gigante. Vamos a buscar un gigante. Oh, ya vienen más secretos. Va a poder estar clarita. Oh, se ha liberado de la cadena. Para hacerles un gigante. Para hacerles un gigante. Hasta este momento. No hay cosas que escribir. Este es, adivinado. En cuanto a la cadena. Que, no hay cosas que no hay. No hay cosas que no hay cosas que no hay. Ok, ya tenemos que, ha venido la cadena. No hay cosas que, no hay cosas que no hay. No me da mucho la internación. Está vomitando. ¿Qué tal? No me da. A ver, que se estima más. ¿Cómo le falta? Uh! ¡Ahhh! ¡Salve tío! ¡Ahhh! ¡Salve tío! ¡Mere en gato! ¡Ahhh! 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 ¡Impresionante! Pero está tardando mucho La cosecha es abundante Pero los trabajadores son pocos Hazte con el alma del gigante Resucitarás a los enemigos caídos Para que luchen en tu bando Y enseguida Recuperaré mis almas ¿Y ellas? ¿Qué? ¿Las has perdido? Hice una apuesta con Lucifer Si luchabas con un demonio Te derrotaría Siento haberte fallado No ha sido así Lucifer Me ha engañado ¿Apostar? Hasta la muerte tiene una debilidad Un capello inocesivo Al final Siempre va Bueno, como ven Después de que se habla Con la muerte Queda El cuerpo del gigante En el suelo Yo como un munición Lo haces Para coger Toda munición Que encuentre Y El cuerpo del gigante Y Tenga que salir del cementerio Como les digo hace un rato, un tiempo que no jugaba a este juego, porque estaba ocupado con otras cosas, pero pues en los ataques. Otra cosa que me llama la atención es que, si me llamo yo, uno normalmente las cojo. No veo esa linda. No veo esa linda. A ver si encontramos algún rato. El gigante, al parecer aislado por una especie de barrera. Que mis armas no pueden atravesar. Y en mi cabeza, hay una especie de barrera. Y lo que ocurrió fue que active mis dos cartas poder. Seguro que tengo más de tiempo y la próxima de la directiva. Pero no. ¿Cómo va a avanzar? Hay mucha vida viviente Una vez acabo con todos los momentos que me gustan Una vez que me gustan No me quiera de otra en el en el en el en el en el en el No me queda de otra más que investigar lo que tengo que hacer y con mucho gusto Lo mostraré en unos instantes que se debe hacer para... Gracias por ver el video, para conectar la lista y para conectar la lista.